¡Qué bueno que usted está aquí en Hablemos de Política a través de Día a Día en Telemundo! Mire, aquí está el representante Jorge Navarro, está el licenciado Adrián González, del PNP y de la Alianza. Están aquí y vamos a comenzar rapidito discutiendo los temas. ¿Hay preocupación en los partidos tradicionales ante la Alianza Partido Independentista Puerto Riqueño, Movimiento de Historia Ciudadana, representante Jorge Navarro? Mira, ninguno. Ya ellos llegaron a su PIT, de ahí no van a saltar más nada. Están haciendo anuncios para que los populares voten por él. ¿Ah, cómo? Eso es lo que yo he visto por los medios. Anuncios, ellos llamando a ese voto popular porque ya no dan para más nada. O sea, usted no tiene ninguna preocupación. Su base ya llegó hasta donde iba a llegar. Aquí no hay independentista. Ahorita dijo que iba a ganar Juan de Armado. Hasta niegan el PIT. Hasta niegan lo que es el Partido Independiente Puerto Riqueño. A eso han llegado esta gente. Dejé escucharlo, déjé escucharlo, licenciado Adrián González Costa. ¿Están negando al Partido Independentista? ¿Están negando a la independencia? Claro que no. Si Juan de Armado es el candidato del PIT. Él tiene esa mejoría temporera porque se tomó el petobismol por la mañana. ¿Quién se tomó el petobismol? El representante Navarro. ¿Cómo? Está en esa mejoría. Ahora el café quizás le siente mal como le ha sentado mal la campaña de Juan de Armado y toda la alianza. Porque no es que están preocupados. Tienen terror por el éxito que ha tenido. Ah, ¿tienen miedo? Pues claro. ¿Tienen miedo? Por eso dije que sí. ¿Están comprando caopestate? Pectobismol, caopestate, todas esas cosas. ¿Ah, representante? ¿En serio? Yo no digo que él hable y que diga lo que quiera decir. La realidad es que siempre quien está delante en todas las encuestas, en todos los sondeos, es el PNP con Jennifer González. Ellos están peleando el segundo. Estamos concentrados en nuestra campaña. Lo que estamos haciendo en estos últimos 15, 14 días que quedan antes de la elección. Y ellos están buscando cómo buscar adectos porque no van a salir de ese 25, 26%. Se van a quedar ahí estancados. Representante, pero escuche esto. Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, congresistas, vinieron a Puerto Rico a endosar la alianza. Endosaron a Aníbal Acevedo y perdió. Endosaron a Abate y perdió. Candidatos que no endocen Nidia Velázquez, pierde. Así que endosó a otro derrotado, a Juan D'Almao, en la realidad. ¿Y qué congresistas han endosado a Jennifer? Hay un montón. ¿Y en el precinto 5 conocen a esos congresistas? Oye, aquí la gente va a votar por lo que cree. Quien quiere el endoso, Jennifer, es de ustedes. No, de congresistas y hay congresistas. Mira qué ironía. Los que hablaban del Congreso, de los americanos, que decían un montón de cuestionamientos contra esas personas, ahora los están trayendo. Ahora ocultan lo que ellos han sido siempre dependientes. No, no los trajimos. Ellas vinieron voluntariamente. Ahora hasta los congresistas de Estados Unidos están con nosotros. Eso no estuvo planificado. Eso no estuvo planificado. Y por favor. Esa es la diferencia. Oye, están buscando un clavo caliente para agarrarse. ¿Los independentistas? Y no pegan ni con poros. Un clavo caliente. El que se pega de un clavo caliente se quema. Nosotros estamos agarrándonos bien porque vamos a ganar el 5 de noviembre. Oye, no segundo, va a llegar tercero. Apúntalo que te lo digo. Anda, parcireta. Primero va a llegar el PNP con Jennifer González. Segundo, el Partido Popular. Y ellos, como siempre. Adiós, caray. A mí me haciéndole campaña al Partido Popular. La Alianza Roja y Azul. Sí, a rayo. El bipartidismo. Ahora digo yo, todas las encuestas ponen a los populares terceros. Pero tú hablas del bipartidismo. ¿Qué ustedes son? Un bipartidismo, el partido independentista con el partido Victoria Ciudadana. No puedo ellos solitos. Lo que pasa es que hay un bipartidismo bueno y uno malo. No, el bipartidismo. El bipartidismo. Ellos son buenísimos. Sí, a rayo, pero qué fuerte. Entonces... Son tan buenos que ya tú sabes. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no sé. Ustedes sabrán. No, tú eres. ¿Qué sabes? Son tan buenos que la gente no cree en sus ideologías. ¿Usted vio el cierre? La gente no cree en lo que promulgan. La gente no cree en las propuestas socialistas que están en su plataforma de gobierno. ¿Y qué dicen en la página 47? Que los fondos federales se van. Eso es lo que promulga esta gente. ¿Están moviendo el socialismo y el comunismo, según usted? Claro que... Esto es un lobo vestido de ovejas. ¿Quién es un lobo vestido de ovejas? Van de Almao. Yo también. Claro, tú eres parte de ese clan que... Que cuando llega la gobernación, que no va a llegar, van a sacar los cornillos. Y entonces tú vas a chonfrir los fondos federales. Mire, déjese que usted va a sacar los cornillos. Porque él dice aquí que usted va a sacar los cornillos. Yo no me disfrazo de nada. Es que él interprete lo que quiera. Yo voy, mira, directito. Nosotros nunca le hemos mentido al país distinto a otros. ¿Cómo? Que han gobernado y que aún gobiernan. Oye, por eso que... Pero tiene los días contados. Por eso es que siempre salimos adelante. Tiene los días contados. Cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa. Por eso es que siempre la gente piensa y dice que esto es un gobierno efectivo, como ha sido el nuevo gobierno del Partido Progresista. Y ha sido la realidad. Que han tratado, que han buscado y no han podido, cuando peor estuvo el PNP, que fue en la salida de Ricardo Rosselló, con un homoginado. ¿Sabes qué? No lo voy a contestar yo. ¿Por qué? Las miles y miles de personas que están allá afuera, que viven el país y que han sufrido todas las consecuencias de las administraciones populares y PNP... ¿Qué consecuencias de qué estás hablando? O sea, ese disco rayado, ya lo tienes tan y tan rayado. Ustedes lo están hallando en su casa, que no ha habido consecuencias de las malas administraciones. Oye, este es un gobierno sin precedentes. La ley 7. La ley 7 no tuvo consecuencias. Hace más de 20 años atrás. Oye, aumentos sin precedentes. 10 mil... Policías, bomberos, más de estos mil dólares, como nunca se ha hecho. El desarrollo económico como nunca. Lo que es la inversión extranjera en Puerto Rico. O sea, muchas personas que han visto lo que es el progreso en Puerto Rico. Muchas personas que se han ido del país en los últimos 10 años representantes. A los Estados Unidos, que está... Que allí son ciudadanos de primera clase. Aquí somos de segunda clase. Ya voy entendiendo. Gracias a ustedes. Ya voy entendiendo. Para ustedes es una buena administración pública que se gobierne mal y que la gente tenga que mudarse a la estabilidad. Que se gobierne mal, no que se gobierne mal. Como no han podido traer la estabilidad, han llevado a la gente a la estabilidad. Eso viene ahora. Ok, esa es la lógica. Como no pueden traer la estabilidad a Puerto Rico, empujan la gente a la estabilidad de Estados Unidos. Si se van por sus decisiones. Si esa es la lógica de ustedes, es perfecta. Voy a hacer esta pregunta porque vienen los cierres de campaña. Dicen que el Partido Independentista lo va a hacer frente al Capitolio, con un sinnúmero de artistas, lo que están diciendo por ahí. Ya el PNP mandó un comunicado que lo va a hacer en Guaynabo, que va a hacer el cierre en Guaynabo. ¿Quién va a llevar más gente? Nosotros. ¿Quién va a hacer el PNP? Bueno, para empezar lo van a hacer en un sitio más chiquito. ¿Qué pregunta tú has hecho en Guaynabo? Mire la respuesta. Pero Falú, no hablemos del futuro. Vamos a hablar de las cosas que ya ocurrieron. La presentación de Pedro Pierluisi fue en el lobby del centro de convenciones. ¿En un lobby? En el lobby. Fue en el lobby del centro de convenciones. No tienes la capacidad de movilizar esta. La presentación de la candidatura de Juan Dalmán fue en el salón más grande del centro de convenciones. Vacío por completo. Vacío por completo. Bueno, vacío por completo. Este fin de semana. Mienten como si cualquier cosa. Es que tú dices tanta verdad. Ay, por favor. Yo no me entiendo aquí. Ay, no me mientes. Vacío por completo. Ok, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir un favor. Un favorcito. Llenamos el churiceo. A ver si tú lo llenas. A ver si tú lo llenas. A ver si tú lo llenas. Listen to me. Para que me entiendan y me comprendan. El pesto bimol está dejando de hacer efecto. Se los dije que el café le iba a sentar mal. Me perdí. Me perdí. Como no tiene nada para debatir, viene con esas palabras de pesto bimol. Oye, vamos a debatir seriamente. Son esas palabras. Deja el chistecito a eso. Deja el chistecito a eso y te abate responsablemente. Eso es lo que tienes que hacer. Usted está asustado. ¿Qué es pesto bimol y qué es pesto bimol? Le debaté ser posiblemente. La gente espera que tú debatas como tiene que ser. Qué fuerte se ha puesto este. Mi segundo bate. Yo allí se va a quedar. Yes. ¿Qué es eso? Necesitas refuerzo. Acabo de admitir que necesitas refuerzo. Yo te voy aquí. Ay, bendito. Para no perder el tiempo con este. Yo no perdí el tiempo con esta persona. Ay, Dios mío. Yo los voy a dejar a ellos ahí en su comunicación. Pero ya se acabó esto. Yo los voy a dejar ahí que entre en mi alma. Yo me voy a seguir tomando el cafecito. Que ellos sigan ahí dialogando entre ellos. Así amistosamente como lo están haciendo.